Amado Jesús, le damos gracias por este momento que tú nos regalas, Señor, para poder escuchar al Señor a través de este Hijo tuyo, Señor. Al que tú has llamado al Señor de este año que estuviera en el cielo de su madre, por eso hoy día queremos alabarte, queremos bendecirte por su vida, Señor, por todo lo que él le presenta, Señor, que me diga Jesús que tú lo unjas, Señor, por esa fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, que sea lleno de tu Espíritu Santo, Señor, que en nuestra Madre Santísima lo cubre con su mano y en este momento ella está intercediendo por él, Señor, por cada palabra que va a brotar de sus labios, Señor, porque queremos nosotros también, Señor, ser discípulos tuyos, Señor, queremos que le diga esos oídos de discípulos, Señor, para poder escuchar de ti, Señor, a través de él, Señor, por eso te pedimos, Señor, que tú lo bendigas, lo unjas, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo, de ese amor infinito, Señor, que encienda toda esa locura tuya, Señor, porque tú lo llamaste por su nombre, por eso te amamos, gracias, Señor, te decimos, Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, con los hijos de los hijos, amén. Gracias. Buenos días. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por el poder de su cruz y de su sangre, digo el poder de todos los espíritus malignos a quienes prohibimos y prohibimos consolaciones, digo los poderes de la tierra, del aire, del agua, del fuego, del mundo, de los muertos y de las fuerzas satánicas de la mundialesia. Rompo todas las maldiciones, sorprendentes y beneficios enviados contra nosotros y los teclados sin excepción. Rompo la carecencia de cualquier espíritu maligno enviado contra nosotros. Además, digo todas las interacciones y todas las publicaciones de los espíritus del mal que puedan afectarnos a nosotros y nuestras familias. Señor Jesús, te ruego que bendigas a nuestros enemigos enviándoles tu Espíritu Santo para conducirles al arrepentimiento y a la conversión. Señor Jesús, protege y cubre cada uno de nosotros con tu preciosísima sangre. Cubre también a todos nuestros familiares, amigos y conocidos. A nuestros bienes, vehículos, lugares, lugares de trabajo, arroquias, animales, alimentos y al aire que respiramos con tu preciosísima sangre. Queremos gracias, Señor Jesús, por tu protección. Envía a tus santos ángeles, especialmente a los arcángeles, San Guillermo, San Rafael y San Gabriel. A todos tus santos y santas y sobre todo a la inmunidad de la Virgen María, nuestra Madre y la Señora, Reina de la Paz. Con Redentor y Mediadora de todas las gracias para que nos ayuden en este combate. Guíennos en nuestras oraciones. Comparte con nosotros el poder y la compasión de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida. Y a que gracias a ella hemos sido salvados de todo el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Por el siglo de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea, Santísima en la herida, que solo divina el pueblo de los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María. Que en el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres, Señor, a todas las mujeres. Y bendito eres el futuro de creer entre Jesús. Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros Abre a Dios Ave María En el nombre del Padre De Cristo y del Espíritu Santo Bueno, me imagino que han estado bien Con un poquito de frío, pero bien Los felices Porque son valientes de ustedes No hayamos acabado con frío y con lluvia No hayamos acabado con frío Bueno, primero que todo Pero ustedes saben que uno propone Dios propone Y enviamos a despertar Y así fue Bueno, el sábado Perdón, el viernes Donde yo llegué al alopuerto para venirme Voy a hacer el check-in Que no lo puedo hacer por internet En el mesón me dice Su pasaje está emitido Pero no está parado Así que nada que hacer No sé qué pasó Y me tuve que devolver No había pasaje el bus No había ninguna posibilidad de los Así que empecé a preguntarle A todos los amigos que siempre me acompañan Y yo lo pudo Uno solo Que me acompañó Para llegar hasta aquí Y llegamos ayer en la noche Y no llegamos temprano Pero llegamos Bueno, entonces hoy día me dijeron que yo tenía que recuperar el tiempo de ayer Vamos a tratar de hacer Primero que todo Para los que no nos conocemos Yo voy a decir Voy a decir algunas cosas personal Que va a ir alopuerto Además soy capellán de la cárcel Desde que comencé No diálogo Desde antes No diálogo Por lo tanto ya hoy en mi casa 25 años trabajando por los presos Y para agregarle un poquito más a esa esposa Lo vi una mujer que me hiciera cargo De la renovación que era inmática Y era decir Soy el asesor de la renovación De la región nuestra De la diócesis Y como no había mucho más que hacer entonces En el año 2013 Y lo mismo Me pido que yo sea el asesor de la diócesis Que no fue casualidad No caerse en la diócesis Porque empezaron a suceder hechos extraños En la mesa de sanación que teníamos en la barroquia Y obviamente me lo empecé a contar lo que pasaba Y de ahí él entonces Dijo que voy a ir al asesor de la diócesis Y desde aquella época Hasta la fecha todavía Estoy ejerciendo ese ministerio Que he sido muy bendecido en realidad Porque hasta ese momento en Chile No se hablaba de este tema Era una cosa como Que se conversaba por ahí Entre paparinas Hoy día se ha hecho más público Gracias a Dios Ya algunos de mis pocas nombrados Sociestas en sus diócesis En este momento creo que somos No sé si ocho o nueve en Chile Algunos están al caso Es decir, viendo caso a caso Cuando hay una necesidad de ver con el nombre Y hay otros que accionamos Ya digamos de manera permanente Lo cual ya es un gran lóbulo Un gran lóbulo Por lo tanto Creo que esa ha sido una de las cosas más bonitas Que ha sucedido Yo entré grande ya al seminario Bueno, no grande de estatura Ustedes pueden preguntar No tiene miedo Entré a los 32 años Al seminario Yo era profesor De la educación general básica A través de varios años En servicios De alto bien En distintas áreas De donde yo vivía Y después de echar el seminario Me aceptaron Y después de ordenado Me dejaron trabajando Como formador del seminario Durante varios años Formando Los fondos de sacerdotes De la diócesis Y llegamos a la familia En el año de 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 la familia Y ahí empezamos a descubrir Problemas sociales graves Que también seguramente Los tienen acá Manifestados de otra forma Pero allá ya estamos más agudos Estamos más cerca de Santiago Muchos jóvenes Pesos por la droga Muchas familias de funcionales Muchas violencias Muchas muertes ¿Qué podíamos hacer Nosotros como iglesia Para poder dar un apoyo Desde esta área? Y formamos un colegio El lavagote Que en este momento Tiene 300 alumnos Todos vulnerables Nos ha contado mucho Pero les cuento Esta experiencia Con quien ella ha estado Dios Muy presente Nosotros partimos Con 46 alumnos ¿Ves entenderán Que con 46 alumnos Alcanza de Papacandana? Entonces Muchos sacerdotes Inclusive los hijos Tenían ciertos reparos Pero nosotros Con el equipo de profesores Que empezó Esto y dije Si es de Dios No nos valga Bueno Primero se metió Y aparece una fundación Que no conocíamos La madre nuestra Y nos regalaron 15 millones de pesos Y con eso Podemos pagar Los sueldos Terminados Ahora sí Podemos pagar los sueldos Y terminar el año Terminamos con 80 alumnos Que todavía era poco Al año siguiente Comenzamos con 180 Y hoy día tenemos 300 y no podemos Tener más Porque no hay más espacio Hay niños Con muchos problemas Psicológicos Psiquiátricos Neurológicos Etcétera Porque son hijos También de Personas que no estaban Metidas en la droga Con subiendo mucho tiempo Por lo tanto Ahí estamos presente Como iglesia La mayoría De las familias Que asisten No son católicas No van a misa Pero estamos tratando De hacer un trabajo De evangelización De ley Lentamente Sin discriminar Y a menos Que tenemos De evangelicos Que van a A ver Puede Porque la iglesia Tiene que estar presente En todas las áreas No puede ser Cumplirse Una sola cosa Y ahí está La maravilla De la iglesia Que está presente En todas partes Y entiende Las necesidades De la sociedad Bueno En ese contexto Trabajo Y me han pedido Que vaya a distintos lugares A hablar de mi experiencia Como Me suscita Hablar un poco de caso Cosas por el estilo A diferencia De los medios De comunicación Que siempre están tratando De ver el tema Desde el morbo Interesa ver Si retuerce No retuerce De el cuello Si vomita No vomita Entonces Esa cosa A mi no me interesa Pero cuando Me han invitado A distintos lugares Nos vamos a hablar De una cosa Que le voy a compartir De un día Que yo creo Que el Señor La ha manifestado En el ejercicio De este ministerio Primera carta De San Juan En el capítulo 4 Yo creo que ahí Está la clave Para entender Todo esto Tan maravilloso Que el Señor Ha manifestado No solamente En mi vida Sino que en la vida De mucha gente Pero que a veces Estamos tan preocupados De otras cosas Que en realidad No miramos eso La primera carta De San Juan En el capítulo 4 En el versículo 7 En adelante Dice lo siguiente Queridos míos Amémonos los unos A los otros Porque el amor Es de Dios Y todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor En esto Se ha manifestado El amor de Dios Por nosotros En que ha mandado A su Hijo Único al mundo Para que Nosotros Vivamos por él En esto En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino En que Dios Nos ha amado A nosotros Y ha enviado A su Hijo Como vida Una expiatoria Por nuestros pecados Queridos míos Si Dios Nos ha amado De este modo También nosotros Debemos amarnos Nosotros A los otros Jamás Habiendo Nadie a Dios Si nos amamos Nosotros A nosotros Dios Está en nosotros Y su amor En nosotros Es perfecto Por eso Conocemos Que estamos Con él Y en él Nosotros Porque él Nos ha dado Su Espíritu Nosotros Hemos visto Identificando Que el Padre Ha enviado A su Hijo El Salvador Del mundo Si uno Confiesa Que Jesús Es el Hijo De Dios Dios Está en él Y él En Dios Nosotros Hemos conocido El amor Que Dios Nos tiene Y hemos creído Dios Es amor Y el que está En el amor Está en Dios Y Dios En él En esto Consiste La perfección Del amor En nosotros Y que tenemos Confianza Soluta En el día Del mismo Porque como es Él Así somos Nosotros En el amor En el amor No hay temor Por el contrario El amor Perfecto Desecha El temor Pues el temor Supone castigo Y el que teme No es perfecto En el amor Nosotros Nosotros amamos Porque Nos amamos Primero Si el mundo Dice que ama A Dios Y odia A su hermano Es un mentiroso El que lo ama A su hermano Al que ve No puede amar A Dios Al que ve Este es el mandamiento Que hemos recibido De él Que el que ama A Dios Ame también A su hermano Yo recuerdo que hace un par de meses atrás Me llamaron En el canal de televisión Me agradeció Por la clase anorrujada De Puerto Bona Entonces Yo le dije a la periodista Yo no puedo dar entrevistas Pero sí Me mandan el set de preguntas Veremos si podemos responder algo Me mandaron el set de preguntas Y como la entrevista era directa Por teléfono Yo ya tenía en él En ese momento En un momento No estaba viendo nada Acorrechendo Y les dije varias cosas Y entre ellas Les dije Todos Han ocupado mucho tiempo Y me llama la atención Eso En Distraer La atención De la gente En este fenómeno En cuanto a ustedes Ven la presencia del diablo Pero para el que no andan buscando De manera extraordinaria Es el diablo Está al lado de ustedes En su propio canal Está metido En nuestra sociedad Que está metido En los jóvenes Que se consumen Por la droga Está metido En la familia Que están quebradas Está metida En las situaciones De injusticia Que hay en nuestra sociedad Como por ejemplo Como decía yo Abuelos Con pensiones Penserables Abandonados Por sus hijos Porque ya son abuelos Que no tienen Los ofrendables Gente que se muere En los hospitales Esperando ser atendidos Por ejemplo Ayer leía Que en Antofagasta Murió una persona Que estuvo Siete horas Esperando ser atendida Siete horas Se murió Vemos el demonio Presente En la secuestración Social De nuestra ciudad Entonces ¿Para qué Lo andan buscando En estas cosas Así como Estos fenómenos Paranormales Si el diablo No es astuto Si el diablo Está metido A veces En nuestra propia Familia No lo vemos Está metido En nuestra propia Vida Y no lo damos cuenta Porque estamos Tiegos Porque el demonio No quiere Que nosotros Miremos A Dios Como un padre Que nos ama Porque cuando Nosotros Comenzamos A mirar a Dios Como el padre Que nos ama Entonces El demonio No tiene Ni poder Sobre nosotros Pero el diablo Es muy astuto ¿Y qué es lo que hace Para trabajar Esta dificultad? Primero Que todos Nos acusan Porque dicen Que el diablo A uno le quita La vergüenza Para pecar Y se la devuelve Para procesarse Y además Le agrega la culpa Y lo está acusando Permanentemente En el oído Mira lo que hiciste Tú que eres tan bueno Tú que te crees bueno Tú que vas a misa Tú que comulgaste Mira lo que hiciste Que nos está Regruchando Permanentemente Y la gente Sufre Se va a procesar Y no se sienten Perdonados Porque el diablo Lo tienta Con la culpa O sea Mi pecado Es más grande Que la misericordia De Dios Ese es un error Y es una tentación Y es un pecado Además Dios nos ama Y nos ama Entrañablemente ¿Qué quiere decir eso? Desde lo más profundo De su ser Dios nos ha amado Siempre No nos va a dejar De amar A lo mejor Usted cometió Un pecado grave A lo mejor Lo está cometiendo En este momento Y sin embargo Dios le sigue amando Pero usted No quiere entender Que Dios lo ama Porque el demonio Le cerró El entendimiento Para que usted No entienda eso Porque el día Que usted lo entienda El diablo Está derrotado Entonces Primera cosa Creer que Dios Me ama Que yo soy importante Para Dios Tan importante Que Dios Se tomó El tiempo ¿Cuál es la prueba De lo que le estoy diciendo? Su huella digital No hay ninguna Huella digital Igual a otra Por lo tanto Entiendan que Dios Bueno Como los chicos Que hacen todo El ser Dios nos creó Nos hizo únicos E irrepetibles Lo más maravilloso Que Dios Ha creado En la creación Somos nosotros El ser humano Por lo tanto Por eso Que mi postura Como cristiano Es defender La vida Desde su concepción Hasta la muerte Natural Porque yo no soy Una cosa Yo no soy Un pueblo Yo no soy Soy hijo De Dios De un Dios Que me ama No de un Dios Que me castigue No de un Dios Que me está indicando Mis culpas Para que yo Me sienta mal Sino un Dios Que me levanta Yo aprendí En la cárcel Algo muy interesante Yo veo a las mamás Por ejemplo Que van a ver A sus hijos Y conozco La historia A veces Son hijos Que le han robado Le han pegado Las han tratado mal Pero resulta Que esas personas Son las que van A la cárcel Con el canastito Con la bolsita A ver al pastel Que está precioso Y le decía A mi alquita Más el sí Que se pega Con la camarada De varios kilómetros Y le decía Muchitillo Yo he aprendido Que sus madres Los aman a ustedes Como Dios Los ama a nosotros Incondicionalmente Porque Dios Nos ama Incondicionalmente Dios nos ama Por tanto Como hacemos nosotros Yo te quiero Pero No Dios me ama No le pone Pero Cuando nosotros Entendemos eso Nos pasa Muy bonito Primero Vivimos en paz Luego Vivimos contentos Vivimos muy contentos Y lo más hermoso De todo esto Que podemos llevar a cabo Un mandato de Jesús En el Evangelio Porque Jesús dice Que nos tenemos que amar Como Él nos amó ¿No es cierto? Pero también Hay una palabra Que dice En que lo van a Reconocer a ustedes Que son mis discípulos En que ustedes Aman A sus enemigos Y oran Por sus perseguidores Pero hay viejos Y viejas Que se quedan Pegar en el pasado Y ven a su enemigo Y la herencia En el mar Y van a la misma Familias Divididas Precisamente Por temas De plata O por problemas O por peleas Que tuvieron Y se ven Y se desprecian Yo conocí Gente que ha ido Durante 30 años A la misma capilla Y no se saludan Él mismo Muchos dicen Bueno, si vieron Estos viejos acá Que se guardan Con una ropa Porque Si están todos Los dominios Diciendo que lo mismo Estos no quieren Entender Porque son soberanos Y ahí uno entiende Que el diablo No ciega al entendimiento No cierra Y al cerrar El entendimiento No vemos nada Caminamos Como los A ciegas Caminamos a oscuras Si yo amo A mi enemigo Al que me ha hecho daño Fíjense que la ganancia Es tan grande Porque ahí está la libertad La verdadera libertad Porque a mi me permite Cruzar la calle Para sacudar A aquel que me hizo daño Ya no le dejo miedo No me esclavizo A esa persona Ya no me genera Sentimientos De productor De padre Y digamos De mamá Eso lo cuento Como que No he leído Sino porque Me ha tocado La vida Yo tengo allá En el sector Gente muy complicada En el Enriquecedor Envecinales Que hace 800 años En el Enriquecedor Envecinales Y yo soy el padre Porque siempre Estoy hablando De esas cosas Las autoridades Me invitaron A invitaron A todos Los de los Enriquecedor Pero menos a ese hijo, que es más feo. Entonces, como no la llevamos, él se dejó conmigo. Yo le dije un ángel de la historia. No era el que yo convocaba. Y me comenzó del ángel. Y ustedes saben que fue un chico enfermo grande. Se sabe todo, ¿no? Y empezó a hablar cosas muy feas de él. Y yo nunca tenía un problema con él. Pero me generó mucha rabia de él. Yo les aseguro que si era aquí, con la mamá, entonces la que me vieron por encima de la mamá, me aseguraron que me quedara así. Pero me di cuenta de que me estaban quitando la paz. Y me acordé que en el mes de Roma, al final, me viene a una misa que se ofrece por lo que nos aflige. Imagínense imaginarse el fondo de la vida fea, más encima de la vida. Entonces yo apliqué la misa por ella, pensando en ella, encontrando su nombre, y presentándosela al Señor. Vivimos en las cuadras. Esto hace como cinco años, seis años, no solo. No le viento nunca más. El Señor la sacó de mi camino. ¿No quieres que le pase a la Comunidad de Valencia? La sacó. Desapareció. Después, tuve un problema yo con Getamería de Chile, donde son funcionarios, porque hubo una paliza que le dieron a los presos en la Unidad de Boca, donde fueron muchos los presos que resultaron de dermatomas, con conducciones, la cabeza ropa, etc. Y yo sabía de esa paliza, y yo vi que no llegaron, entonces yo reclamé, y en aquel momento, el que estaba hablando de la Unidad, me dice, padre, no se preocupe, está todo en la Fiscalía. Y yo preguntaba, ¿cuál caso sigue la Fiscalía? Y yo diciendo, creí que todo sería la Fiscalía. Y como la presidenta, me entré con la televisión, ¿no es cierto?, de que no había procedido más que a una sanción administrativa. A una sanción administrativa. Nada más. Entonces, a mí me dio mucha rabia. Y en ese momento, me comenzaron a llamar a los medios de comunicación, cuando se supone que lo llamo únicamente. Yo le digo a mi amigo, si yo me pasa esto, ¿qué hago? Y me dice, ¡ah, bueno! Y como yo soy el presidente, ¡ah, bueno! Entonces, me invitaron a la Radio Cooperativa, entonces, donde me dice, padre, ¿usted es único que dice que estos no son hechos aislados, que esto es una cosa cotidiana? Simplemente, yo tengo pruebas de, un deputado, un deputado, un deputado, Eso significó para mí, una lucha muy fuerte, contra algunos funcionarios, que estaban en Argentina. ¿Por qué me querían luchar? Me querían afirmar. En algún momento me hicieron impedirme el ingreso a la comunidad, pero no se atrevieron a hacer nada, porque como soy funcionario lo podían hacer, yo lo podía acusar y denunciar más todavía. Pero claro, como no pudieron hacer eso, hacían otras cosas. Me daban portazos, me he gritado cosas, cura saco, y cosas por el estilo, no le querían sacar la gente, me hacía en el verano, pero yo a su gran actitud, cristiana, yo los saludaba a todos, les daba la mano, y empecé a aplicar la mesa esta, que les dije por lo que nos afligió. Y fue increíble como, de ese grupo grande, empezaron lentamente, de a uno, de a uno, de a uno, a saludar, a pedirme la bendición. Y hoy día será, sí, mandó mucho, y eso. Porque el Señor, tiene poder, y la oración, tiene poder. Y en palabra de Jesús, no palabra mía, aman a sus enemigos, y oren por sus perseguidores. ¿Y cuándo lo hacemos nosotros? No lo hacemos. Eso nos permite a nosotros vivir en paz, nos permite a nosotros vivir en libertad, nos permite vivir contentos, no amargados. Yo, entro a la cárcel sin ningún problema, yo le echo la calle a todo el mundo, los saludo, los bendigo, te voy a hacer cola para agradecer gente, Porque esa es mi función como sacerdote. Si bien diciendo, claro, yo soy sacerdote, soy pastor, es un pueblo de los blancos, los negros, de los pueblos humanos. Pero, porque también están en los ministerios, que es el ministerio, que es el ministerio, que es el ministerio, que es el ministerio, que es el ministerio del amor de Dios. Los carismáticos son muy buenos, ¿no es cierto?, para levantar las manos, para cantar, y cosas por el estilo, son bien extrovertidos, ¿no? A veces parecen carismáticos, más que carismáticos, ¿no es cierto? Pero, yo he descubierto que hay algunos carismáticos, que tienen el corazón como una ropa, duro, rencorosos. Se da la renovación carismática muchas veces, estos deseos de poder, de querer, de querer como mandar, y de querer manejar al otro, y que el otro haga lo que yo quiera. Y si no lo hacen, no es un carismático. Entonces, de repente, me encontraba con algunos grupos carismáticos, que, eligieron a una persona X, ¿no es cierto?, que el grupo se empezó a morir, se empezó a ahogar, se empezaron a ir, porque se estancaron. ¿Qué le pasa al agua cuando está estancada durante mucho tiempo? Se apurra. Y empieza a salir malos locos, ¿no? Ya ni los sapos quieren vivir en el agua. Bueno, en la renovación carismática, lamentablemente, por el pecado que hay en nosotros, suele suceder eso. No solamente, no estoy hablando solamente a nivel de, de pueblo y carismáticos, sino también a nivel norte, como a veces está la cura. No puede pasar. La tentación del poder, está presente siempre, y el demonio sabe. El demonio no puede poseer el alma. Y como no puede poseer el alma, no puede conocer lo que pienso, porque tampoco puede manejar la voluntad, tampoco puede poseer la voluntad. El demonio no es un hipotente. Pero si puede intuir, ¿por qué no está vigilando a las 24 horas del día? Y San Pedro dice, el diablo anda como león urgente, buscando a qué mejorar, resistirle firmes en la fe. Eso se descubre, la fe. Y como él intuye, lo que a nosotros nos interesa, nos tienta, nos seduce. Por lo tanto, cuando uno se ve enfrentado a este tipo de situaciones, cuando uno le entrega el encargo, por ejemplo, cuando uno le entrega el ministerio, tiene que aprender a ser como la Virgen María. Como la Virgen María, la Última. La que estaba atenta a las necesidades del otro, la que intercedía, la que guardaba y meditaba en su corazón lo que no encontró el día. La que le dijo a Dios, hasta en los momentos más difíciles, hasta en la misma pasión de Cristo. Sí. La Virgen me salió arrancándole y gritando, ¿Por qué el Señor? ¿Por qué no? No la muestra, Señor. La muestra al pie de la luz. En silencio. En silencio de la luz. Eso es lo que nos cuesta. Miren, nuestras debilidades son justamente lo más apetecido del demonio. Las heridas. ¿Y cuáles son las heridas que se han ido generando a lo largo de nuestra vida? Las carencias. Los abandonos. Los maltratos. Los abusos. La violencia que nos ha tocado vivir, etc. Y los que han estudiado en eso. Y el demonio sabe. Y por ahí comienza a tener el miedo. Y hacernos sufrir. A veces tenemos heridas que vienen desde el vientre de nuestra mamá. Y no porque la mamá haya sido mala. Y haya pensado por tanto. Sino porque durante el embarazo a la mamá le tocó vivir una situación muy dramática. Muy dolorosa. Perdió a un pariente. Tuve un accidente. Y eso es que no va a ir en nuestra memoria. En nuestro subconsciente. Y eso condiciona a veces nuestras conductas. Generalmente cuando van a hablar conmigo yo pregunto. ¿Cómo fue el embarazo de la mamá? ¿Cómo fue su paro? ¿Fue normal? ¿Fue por fuerza? ¿Fue por cesárea? ¿Todo por riesgo de la mamá? ¿Ya? And ninety teneros. ¿En si mal? ¿Fue en la gente para la mamá? Y yo por ejemplo. que no tiene nada que ver con eso, sino que son problemas que tienen que ver con una historia por lo tanto el psiquiatra. Porque necesita ese ayuda específico y además de la oración. Hay otro que nos tengo que mandar al psiquiatra porque es un problema de ese índole y yo tengo que ser responsable con esa persona para que el psiquiatra leje otro. En otros casos tengo que mandarlo al neurólogo. Esos problemas que tienen que evaluar el neurólogo. Inclusive en algunos casos le ha tocado decirle a algunas personas que vaya a ver el endocrinólogo. Porque la tiroides, los problemas hormonales también generan algunos conflictos a ese nivel. Lo cual no quiere decir que el demonio no esté actuando. El demonio actúa hasta en esas cosas porque los confunde. ¿Y por qué digo que los confunde? Porque antes de llegar a nosotros se han dado una vuelta larga. ¿Dónde vive? Grupo, chamán, espiritista, ¿no es cierto? Garotista y cosas por el estilo. Y he descubierto yo algo muy interesante en chivalentes, ¿no? Llevo más de 3.000 entrevistas. Y en esta, más de 3.000 entrevistas descubierto que los frujos tienen un patrón común. A todo el mundo le dicen exactamente lo mismo. Y seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo. A usted le hicieron un malo. Una persona muy cercana a usted que le tiene mucha envidia que crea que es malo. Y con eso lo liquidan. Y empiezan a basarse el pollo, ¿no? Y tienen ahora sido y empiezan a estar culpables y lo dividen. A veces te separan de la familia. Destruyen familias con eso. Otro día le decían a la familia que ella lo que tiene es una depresión reactiva producto de un problema que tuvo con una hija. Era muy raro todo lo que le pasaba sobre una misa de sanación, callo al suelo, gritaba, gritaba y todo. Pero al conversar con ella, lo de ella es una depresión producto de eso. Entonces, claro. Se entregaron, pasometriciose y todo. Y te dieron toda la vuelta en crédito. Al reír que la llevaron a la primera hija. Después la llevaron a la otra que viene a la abuela. Después la llevaron a la otra que viene a la abuela. Hasta que al final le dijeron, a usted le hicieron un malo. Una mujer que seguramente fue amante de su marido. Entonces la abuela dice, imagínese padre cómo quedaba. Peor que cómo estaba. Porque si la mujer estaba en depresión, ahora le quiere matarse. Si el marido le está mandando el gorro, se pone la fruta. Entonces, cuidado con eso. Cuidado. La gente busca magia. Cuando nos alejamos del amor de Dios, empezamos a caminar por caminos de oscuridad. Y en los caminos de oscuridad recurrimos justamente a esos elementos, ¿no? A esos seres que son perversos. Yo digo que son perversos con mucha responsabilidad. Porque le hacen daño a la gente. Se aprovechan de ir. Le roban. Porque no les cobran cinco locos. Todos los millones a veces. Los escapan. Los encuelven. Y la gente les cree. Y les vuelven a cobrar. Les vuelven a cobrar. Y la gente a veces se tiene que entranillar. Hace años atrás, una mujer que fue hablar conmigo me decía que ella fue a ver un brujo. Y me dijo esta historia que yo les cuento. Entonces le iba a sacar el palo. Estoy hablando de unos quince años más o menos atrás. Y la mujer pobre. Pero tengo que pedir un préstamo de 800 lucas. Para pagarle a los ojos. Hasta ahí. Bueno. Algo se entiende. Pero el frito. Y toda la ceremonia terminaba con que ella tenía que tener relaciones con el gran padre. Y la estuvo. 800 nunca le gastó el favor. 400 no. Y se dice. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces ahí vemos un abuso. Ahí vemos la vulneración más grande a la fragilidad y a la vulnerabilidad de la persona en ese instante. ¿Y por qué pasa eso? Porque se afectan de Dios. Quien se aleja de Dios comienza a andar en camino de la fragilidad y muerte. Hay un diputado de la república que es mi amigo mío de allá, ¿no? Y él es el que está a favor de la muerte. Y un día me fue a ver. Oye, mi hijo, dame la bendición. Me dijo que me sentí muy mal. Le ando en su fe. ¿Sí, por qué? Es que juega con la muerte. La muerte lo persigue. Le ando en su fe. Le ando en su fe. El egoísta se ahorra. Oye, mi hijo, no sé. Le ando en su fe. No, no. Él está. Están enemigos. Perdonen los az hombres enemigos. A los que les hacen daño. Hagan el bien. Oren por ellos. Hay una oración que yo hago con mi enemigo cuando se ponen muy pesados y les va a susto. Y le digo yo Señor, ilumínalos o eliminalos. No me pasa que de mi vida no me pague, pero no me pague. Rezar hoy día para la gente es una pena de tiempo. Pero nos falta la vieja tonta que va a hacer yoga, porque ya está bien. Cura y monja que van a hacer yoga, porque lo relaja, pero uno se pone a observar su vida espiritual y están podridos, lejos de Dios, perdieron la opción, perdieron la paz. A mí me tocó una vez entender una instructora de yoga, que ella me dijo, padre, yo vivo de esto, yo estudié para esto, pero ella estaba tan complicada y conversaba conmigo y hacía esto, como si fuera Parkinson. Bueno, supone que el yoga le tenía que generar paz interior, y que dentro interior y todo lo demás, pero parece que no es así. No, que sufro ejercicio, padre. Si quieres hacer ejercicio, haga gimnasio, salga a correr, haga abdominal, para aprovechar de echar un poquito de la panza, ¿no? Pero no yoga, pero no reza. No reza, no analiza. No se confiesa. Para los puros funerales, a los matrimonios, y eso es mucho. Entonces, y se enoja más encima cuando uno le dice que no corresponde. Y le digo yo, ¿hay un documento en la iglesia? Jesucristo, portador de agua viva de la Comisión Pontificia para el diálogo interreligioso, donde nos advierten los peligros de toda la corriente de la nueva era, desde donde se le entreten yo. a no, a que usted es fundamentalista, a que usted no se moderniza, a que tal, y culturalización, etc. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, es que sabe, padre, que yo fui y me hicieron reiki, me hicieron súper bien. Tres personas que tuvieron kinesiología, nos fueron a ver, y no sabían lo que les pasaba. Nunca habían hecho huijas, nunca habían llamado espíritu, ni mambo, ni ninguna cosa fuera del estilo, pero algo les pasaba. Y cuando empezamos a conversar, el patrón común de los tres era que les habían hecho reiki, mientras los formaban para el primer cilólogo, tal de modo. Primero, no hay una base científica detrás del yoga, ni detrás del reiki. Es más, en las personas adultas el yoga podría producir daños en la columna, daños cervicales, por ejemplo, con los doctores. Es que tienen cuidado, es responsable. Por otro lado, cuando el sacerdote pone la mano porque dice, ah, no, porque procura y pone la mano. Sí, pero cuando yo fui ordenado sacerdote, fui consagrado para actuar en persona crista. Es Cristo el que actúa. No porque yo sea más bueno, no. Yo creo que tengo mucho más efecto que muchos de ustedes. No hay por eso. Es porque es Cristo y estamos consagrados para eso. Esa es la autoridad que tiene el sacerdote. Pero el maestro de reiki, ¿de dónde deja que esa autoridad? Tres meses de instrucción y ya está haciendo imposición de mano. ¿Y a quién invocan? No, que nosotros en el programa han hecho ascendidos. ¿Pero quién ha hecho ascendidos? Si no me equivoco, ¿no es cierto? En Efesios 6, creo que es, donde habla de que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra la dominación de potestades espíritus impuros que están en el espacio. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos el poder para hacer que el alma de los muertos vengan hasta nosotros cuando nosotros lo queremos y ese muerto tiene como esclavo para llevarlo en el piso con él? ¿Cómo lo hace con los monjas del Brasil? ¿Cómo lo está mostrando en Chilevisión? Y allá en la palabra, el sector macho de Dios es una mitra llena de viejas católicas, ¿no? Panamísemos. Un grupo de viejas partió porque en las cabras venía alguien que iba a ponerse en contacto con los monjas del Brasil. Eso es espiritismo puro. Deuteronomio 18. Catecismo de la Iglesia Católica. 2115 en adelante. Es espiritismo puro. Y esa es una abominación para Dios. ¿Por qué razón? Cuando nosotros nos morimos, hay tres posibilidades. El cielo, el purgatorio o el infierno. ¿No es cierto? Pero yo no tengo ningún poder para hacer que las almas de los muertos vengan del más allá a hacer lo que yo quiero. ¿Me entienden? Así que ya que venga el doctor tanto que es operario. No. No tengo ese poder. Entonces, cuando empezamos a escuchar, ¿qué refiere? Los espíritus malignos que están en el espacio esperando que yo abra la puerta para entrar en la vida nuestra. O entrar en la vida del otro, otra vez después estoy haciendo la ceremonia. Claro, cuando un cabrón se pone a jugar a la huija. Guayamán. Yo entiendo que debe ser espectacular para un joven que tiene 15 años que está cubriendo el mundo, ¿no? Que se juntan en la mesa, se toman de la mano, en pocas cosas, el espíritu la que entrara, y el vaso se empieza a mover. Solo. O el agua que tiene el vaso comienza a bajar, así que nadie se la beba. O, en la tabla, ¿no es cierto?, el puntero se empieza a mover y a marcar las letras con las cuales se van formando las palabras que me van respondiendo a las preguntas. Claro que debe ser una cuestión fascinante para un joven. ¿Pero qué le han explicado los derechos? ¿Se han dado cuenta que en este país se habla que todos tenemos derechos? Unos derechos, pero nadie habla de los deberes ni de los riesgos. Una prueba. Estaba escuchando las noticias que hace, hace unos 15 días atrás, dijeron que había un aumento de más del 30% del 50%. Y se quedaron cortos, porque a la semana siguiente aparece que supera el 66% de los que están contagiados por el VIH. ¿Y quién es la población contagiada? Jóvenes entre los 13 y los 18 años. ¿Pero cómo se le encontró de todas partes? ¿Qué pasa? Porque no, porque usted puede hacer lo que quiera, el cuerpo es suyo. ¿Pero qué le ha explicado a esa joven, a esa joven, tener la responsabilidad? ¿Quién le ha explicado su deber? Nadie. Nosotros en este país somos una tropa de irresponsables. Partiendo de las autoridades. Desde la moneda, papá. Irresponsables. No puede ser. No que la mujer estrecha en su cuerpo no puede ser que le quiere. Sigue lo que tiene dentro que un cúmulo de células, como dijo un diputado, que yo creo que a él no ponga células en la cabeza, ¿no? Un cúmulo de células. Lo que tiene dentro de una mujer, y que es propio de su naturaleza, es un hijo, un ser humano. Cuando una mujer está embarazada, los primeros síntomas que siente, uno dice, o en un cúmulo de células. Se le cortó la regla que es, estoy embarazada, estoy esperando un hijo. Entonces dice, no, 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 es que no es un hijo. O el humano es un hijo. No, es que cuando te van a nacer. A los nueve meses, ya. ¿Y qué pasa con los niños que nacen a los cinco meses, a los seis meses, y los tienen que meter en incubadores? No son seres humanos todavía. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en incubadores? Se empieza a atacar a ellos solos. ¿Por qué la mujer tiene que llegar a ser como el hombre? Tiene que actuar como hombre, hablar como hombre, para tener igualdad con el hombre. Yo he fijado que hay una cantidad a la Presidencia de la República que habla como hombre, actúa como hombre. Y yo digo, a ver, ¿por qué? Si lo propio de la mujer es ser femenina. ¿No es cierto? Si uno como hombre tiene raga muy delicada, ¿cómo lo vas a la mujer? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Usted tiene que llegar a ese extremo y negar su naturaleza para ser como? No somos iguales. Tenemos dignidad. La misma dignidad tenemos ante Dios. Pero no somos iguales en términos, ¿no es cierto? De género. Porque yo como hombre, jamás voy a poder llevar un hijo en mis extrañas. Nunca. Ni por más empeño que le he dado, nunca. ¿No es cierto? No es cierto. Pero porque es cierto. El apego que dijo con la madre no es el mismo apego que dijo con el padre, se acaba con él. Se muere la mamá. Y se acabó la familia. Se muere el papá, lo lloran qué sé yo un tiempo, pero sigue en el torno a la mamá, sino que es la más contenta. Si esa es la verdad. Porque la madre no es cierto, lo ha tenido a uno por nueve meses en su vientre y se han criado pílculos. No solamente a hacer pílculos, sino que psicológico. Es un tema de naturaleza. Porque yo veo en la cárcel, claro que son más malos que en un nacho. pero a ustedes le tocan las mamitas y ellos se desesperan la peor ofensa en la cárcel es insultar a su mamá ¿y por qué? es un tachor y la mamita no va a ver y se pone grana es un tachor es de cuidado que no nos metan los de la boca porque hay un curso de confusión de oscuridad Dios nos crea y nos creó para que haremos y apuesto su Espíritu en nosotros y eso nos hace semejantes a Él mientras más amamos más nos normalizamos y más nos parecemos a Dios si ustedes quieren ver a Dios amense amense la santidad debería ser la meta de cada uno de nosotros querer ser santos como Dios es santo la santidad no está basada en nada hoy día urgen urgen los testigos urgen los santos ¿no puede ser santo en lo cotidiano de la vida? ¿cómo? primero viviendo en paz viviendo en contento para terminar tu primera parte le he puesto mi testimonio yo nací a una familia numerosa de campo 14 hijos yo creo no había de él en este año porque en aquella época se tenían muchos hijos y había selección natural así que yo soy sujeción natural pero yo nací en la casa pero nací en el hospital porque en ese tiempo llegar a la hospital era imposible entonces yo yo nací en la casa vivimos en el campo mi papá era campesino era analfabeto como mucha gente de aquella época tuvo tres hijos profesores no sé si se aprendiera bien de escribir porque era confiado y él confiaba yo también confiaba se se ponía bastante bien y nos tocó vivir una época difícil donde en el campo los campesinos no tenían casa teníamos que viajar de un fútbol a otro en aquel tiempo y teníamos lo mínimo la nobre cama unos colchones que se hacían con el rano de cordero y una mesa ¿para qué más? si había que cambiarse todos los años y partíamos con los bártulos a la casa que ofrecía el patrón con el cual íbamos a trabajar el año siguiente y así vivimos yo me acuerdo que usábamos ojota en ese tiempo no sé cómo le llamaron a la cama porque se hacían telemáticos con una correa le poníamos en el clavo y ya estábamos felices y pilliando los pies porque si se lo pusieron lavaba ya era vacío porque si fue el campo el pino él ayudaba un poquito a concentrar el calor y nos bañábamos un poco porque también ayudarse un poco pero era la vida del campo y con muchas carencias quizás en algunos aspectos pero nunca yo sentí que nos faltó la comida nunca porque en el campo siempre hay gallina hay huevo había chancho había leche o sea comida cero problema la guata siempre llenita pero ropa no tanto porque la ropa era cara era un lujo yo me acuerdo que se marchaban pantalones y cuando uno lo tenía que cuidar cuando ya se detenían por un lado una modista nos daba vuelta nos miraban y quedaban parecidas por el ocho y después en buen tiempo de uso las piernas que quedaban buenas las usaban para hacer pantalones cortos más chiquitos las usaban las pantalones y así vivían en cambio hoy día por ejemplo la ropa es barata hoy día cuenta como darse cuenta si una persona tiene donde tiene plata porque estamos todos más o menos arriba en ese tiempo la fácil saber quién era quién y a uno le ponían la ropa del hermano mayor porque le quedara grande a uno no le interesaba y nadie le preocupaba eso a nadie entonces en ese concepto viví yo pero también en un contexto duro en términos de que los papás eran severos porque tenían que hacer una religiosa y si tenían hijos para trabajar con ellos en el campo entonces yo recuerdo que yo tenía muchos problemas con la autoridad me gustaba mucho a mí enfrentarlo y yo me veía enfrentado que si iba a decir me toca el golpe militar entonces si esto se agoniza mucho mal en generación y enfrentar a alguien que tenía poder era quedar paralizado y yo eché al seminario ya 32 años profesor y yo con ese conflicto y a mí lo que me hablaba y yo que quedaba no me atrevia a decir no estoy de acuerdo aunque no lo tuviera había estado de acuerdo y yo recuerdo que empecé a enfermar y fui fui donde una psicóloga que me ayudó en las terapias en las sesiones conversando esto fue mucho y curiosamente después de esa sesión me cambiaron el nombre a mí yo como era formadora en el seminario yo era el padre luchino yo era chiquitito no es cierto era bueno a todos decían para decir tenía voluntad para todos entonces yo era el padre luchino pero después de esa terapia me cambiaron el nombre yo era el lucho porque perdonó decir no estoy de acuerdo no me parece tengo rabia estoy enojado tengo hambre tengo frío no quiero no muero y fíjense que a partir de ese momento las autoridades tienen miedo a dormir no sé por qué porque el señor nos sabe cuando el señor nos llama para algo concreto es notar lo que nosotros vamos a necesitar pero que tenemos que decir sí y arriesgarnos arriesgarnos a salir de la comunidad en la que nos encontramos porque para mí no fue fácil tener que enfrentar y decir no quiero no puedo no estoy de acuerdo no tengo tiempo estoy cansado o levantar la mano en una reunión y hablar y decir no gracias recuerdo que cuando fuimos a la moneda como les contaba adelante estaba Hitzbeter desde ministro del interior en la milla y Hitzbeter se creía comandante de ejército entonces la viejita la dirigente a Fesirana y como decía Chunchal empezaba y me decía una estética así que yo no me hice robar por poco y empecé a hablar y a contarle un poco y él lo escuchó muy atento después me sugiero la conversación y yo digo sí pero no me viene a cambiar la conversación y me paro los campos entonces me dijo comentito usted señor ministro ¿sabía que hay 600.000 jóvenes parados en las esquinas de nuestras poblaciones que no han terminado el centro básico y están expuestos a ser justamente consumidores de drogas delincuentes etcétera etcétera y si yo así como muy sorprendido me dijo veo que te he informado por supuesto que soy el ministro ¿te crees que yo vengo aquí así nomás? no yo conozco la realidad de la que vivo ya madre yo me comprometo a ir a su mano y vino fue al mar lo llamó así que tuvo una reunión con los carabineros con la gente de allá gracias a eso se tuvo que instar para los carabineros un edificio digno porque vivían en condiciones muy precarias los parcos no tenían ni balas ni balas yo lo llamé porque los bandidos se convirtieron a la naturaleza y no llegaron nunca así que entre los ocho ellos los que estábamos en la casa con la astilla en mano sacando los bandidos y tirándolos para otro lado y cuando llegaron los parcos me van a pedir disculpas me dicen porque me llaman vamos en el camino no, no lo necesitamos ahora le decían arreglamos el problema y llegaron a pedirme disculpas y cuando empezaron a contar su drama yo lo entendí porque ahora han tenido muchas cosas más después de todas las noticias que hemos tenido que le hicieron ¿no? decían padre teníamos seis motos pero no tenemos carabineros para subir en ella tenemos cuatro carabineros de carabineros tres carabineros tres carabineros que no tenemos plata o no lo repuesto tenemos dos carabineros en este momento para salir y uno se tiene que quedar en el hotel porque no puede quedar solo me dio pena porque no será yo ¿eh? hace poco fue otro que lo vinieron en la convenio y me dice padre mire estas son las armas que tenemos nosotros un rebol y un guachuala y los bandidos de mi población tienen un curso y se fue una reunión con los coloretes de la viñera con las autoridades de la policía de la policía le pasó tanto no me quieren mucho así que seguramente si alguna vez escuchan hablar de mi nombre y si escuchan con la policía no le van a dar buenas referencias pero bueno es por esto que les cuesta el intendente colonel de carabineros perfecto de mitigaciones el obispo que a mi me quemaron una capilla a incendiar y curiosamente escuchando la banda de la mamucha entonces todo el mundo pensó que era un atentado de aquello pero no no era así pero el tema es que yo fui a hablar con ellos y les pago a contarles lo que veía que pasaba ahí y le digo yo al colombo y el carabineros con toda su cachorra y como un gran ¿no es cierto? entonces usted sabe que era paco también entonces le digo yo sé que ustedes son una autorización una discusión jerarquizada que su suerte nunca le van a decir lo que yo le voy a decir pero si yo sí puedo porque yo soy ciudadano y tengo derechos ¿cómo cree usted que el carabineros no va a ir a atender una necesidad de los vecinos si tiene un revólver con cuatro que tiene un fanfalo no tiene casco no tiene chaleco antibalas anda en el vehículo que no son rentados yo carabineros no iría me dijo no ¿y la familia? tengo hijos tengo esposa tengo mamá no por mí ya le han disparado a carabineros hemos tenido carabineros me odio en ese momento me odio pero no importa yo dice señor ilumínalo o elimínalo y lo delito 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 claro porque están acostumbrados que todo el mundo diría que sí sí orden sí mi jefe etc pero yo no tengo por qué hacer eso yo soy ciudadano y tengo que manifestar mis necesidades soy factor del pueblo y un pueblo que va a dejarse conmigo que me va a contar lo que me pasa no me puedo quedar callado un cristiano no puede cerrar la boca frente a las injusticias no puede hacerse cómplice con el pecado de omisión para no tener problemas Juan Bautista ¿qué le pasó por abrir la boca? así que no hay ningún problema no corte la gracia si es una historia pero el tema es que como cristianos nosotros no nos podemos que entre ellos ¿qué es lo que nos hace valientes? el amor de Dios la certeza de que yo soy hijo de un padre que me ama y que me quiere sano que me quiere condeno que me quiere que no me quiere con traumas a mí me quito el trauma con la autoridad y me ha quitado todos los traumas que no me voy a compartir yo siento que el Señor me ha renovado y que me ama mucho yo me siento muy amado por Dios yo me siento contento yo no ando pateando la guerra vivo en un lugar súper complicado donde hay más problemas que en un maletín de abogado pero no importa yo me siento contento yo no sé si voy a amanecer vivo al otro día porque los balazos son de los cotidianos me amaba una banda yo le dije tiene cosas pero una de esas que llenó el balazo no me di cuenta tú subías fútbolita donde pudo llegar a su universidad y me dice padrecito anoche pero desgrupado ¿cuánto eres? tres me di cuenta mire del ocho me voy a despertar cuando nosotros comenzamos a vivir en un día empezamos a vivir la guerra empezamos a disfrutar la existencia y no porque se ha un capericho ni algo que se ha ocurrido son palabras de Jesús a cada día debasta su propio afán lo dijo Jesús no lo digo yo a cada día debasta su propio afán el que pone la mano le da el agua y mira para la casa y no sirve para el reino de los cielos ¿qué pasó la mujer que no tuvo que mirar para detrás quedó rectificada convirtió en el estado de sal y le dice el que aquí al sol acaba el pasado si el motor se mandara ya le pusieron el porro a la señora la señora ya le usó el porro al marino ya nació el agua ¿qué pasa? a pechugar no reconocer que no es barrer pero ¿de qué le sirve la señora sacarle el cerro al marino todo el día mira si uno lo pusiste todo y no te voy a perdoner nunca hay algunas mujeres que son así ¿no? y el morio ya que encontarte no hice en la casa con todas las obligaciones que le den el morio explicaba que cometió se quedaron pegados al pasado ¿de qué le sirve eso? yo vi tu patrimonio destruido por tirarse pegados al pasado ¿de qué le sirve a usted vivir pensando en el mañana? ¿alguno de usted tiene la certeza que estaría mañana? no yo tampoco anoche una familia conocida murió en un accidente en Trancagua murió la mamá un hijo quedaron en el costado debajo de una torre en la carretera un joven son 22 años y me presentan la oración porque ha sido muy impactante para los hijos que quedaron vivos entonces no te pongan las empresas de estar conmigo entonces ¿para qué me amundio? ¿de qué me sirve? a cada día le baja su propio ajá y ahí uno empieza a vivir en paz San Pablo a los cálapas capítulo 5 los frutos del camino el primer fruto cuando Jesús aparece a los discípulos recién resucitados ¿qué es lo que le dice? la paz la paz es lo que le pasa a los discípulos se llenan de alegría ¿qué le pasa a Isabel cuando la Virgen María la va a visitar? según dice la Virgen María se llenó del Espíritu Santo y el niño saltó de gozo su vientre porque cuando el Espíritu Santo se llenó los matemáticos que son tan buenos para explicar al Espíritu Santo pero a veces no se les nota ¿cuál es el fruto que debería notarse en un día de comando el gozo la alegría de sentirme amado por Dios imagínate cuando está teniendo una perra en la casa sentando al marido mandándolo a lavar las cosas por eso está cansado hay que descansar un poco ¿no? los frutos del Espíritu parte con la paz el gozo la alegría el amor cuando uno vive en un niño cuando Dios vive así y no vive asustado por la culpa se acaba en cuenta que uno se va a confesar 30.000 veces del mismo pecado y que al final llega la vergüenza y pero de repente viene San Pablo habla de la iglesia pero lo que dice me gozo de vivir pero no me faltaría así porque a lo mejor es la humillación que Dios me ha dejado para que yo me ponga a dar oídos para que Dios sea humillado y sepa reconocer que Dios es mi creador y mi señor y que no soy yo sino que el mundo que el pueblo es mi iglesia es San Pablo pero que por su gracia no por mis méritos no porque Dios sea más bueno que tú más inteligente más bonita más alto más borde más puro no tiene nada que ver sino porque Dios me ama ¿les estoy atrando? ¿seguro? así me deseo por ello si yo confío en el amor de Dios ¿para qué me preocupa? si Dios se preocupa a los pájaros ¿cómo se va a preocupar de mí? de su espíritu por eso que es tan importante la vida humana por eso que es tan importante lo otro hay gente que me dice mi padre ¿qué viene a venderse a la cárcel si esto está todo estos humanos que no se van a convertir a la cárcel yo le digo pero si el señor eso va a haber contigo ¿por qué no lo va a hacer a la cárcel? no no nunca le acreditó que a los presos ¿por qué están presos? para no condicionar ni a los que creemos si ellos le cuentan es distinto pero nunca le acreditó y a los agentes pastorales que van conmigo le digo no se les ocurra preguntarle por qué están no intereses a nosotros no le interesa el hermano que se cayó y ahora nosotros lo queremos acompañarlo a escucharlo y ayudarlo a levantarse no habrá escucharlo y a su hija no si me puedo jugar en el ocho ¿qué está eso? ¿qué está ahí aquí? a uno se le parecería ¿qué está ahí? no sino que simplemente escuchando a Marcos nosotros ahí en la cárcel tenemos gente que como Dios que vienen escorrosos escorrosos y sin embargo yo no quiero mucho y yo siento que ellos me quieren mucho nunca le han hecho autodistancia en la cárcel hay transexuales hay homosexuales hay enfermos del VIH están presos hay incapacitados y hay sanos que le llaman que son las personas con patrones mentales que están con chocamiento psiquiátrico y lo tenemos que perder a todos y luego una vez estábamos en visa y había un insano que no enfermedad que tomaba remedio no se vayan a nunca y estábamos en un lugar chico imagínense lo que significaba él se moría y todos dejaban de partilar porque no se moría y había un similarista que me acompañó y él estaba muy impactado y decía padre ¿estoy tan impactado con esto? que se ha venido que son los más amados del señor estos son los predilectos de él y yo creo que porque nosotros se cortó y eso no tiene que decir como yo no lo sé ¿no? entonces yo le decía ¿quién no te dio se manifiesta? fue tan bonita la experiencia para él que cuando él fue ordenado sacerdote comenzó a ir a la cárcel de su pueblo de su ciudad que vive en otra región y llegó a hacer el campeón regional y tendrá que venir a su diócesis con esa experiencia porque ¿dónde encontramos a Dios? si quieren buscar a Dios tienen que buscarlo en el hermano y no siempre en el que le pueda hacer favores sino en el que no le puede comprar favores en aquel que ni siquiera le dio la clase en aquel que lo único que necesita es que lo hagan es que lo traten bien porque nunca lo han tratado bien nunca le han dicho que una persona buena nunca le han dicho que era inteligente nunca le han dado un abrazo nunca le han dado un peso no conoce a sus géneros esas personas son las que nos hablan de Dios porque nos invitan a salir de nosotros para ir al encuentro del otro porque eso es lo propio del cristiano salir de nosotros para ir al encuentro del otro y formarnos nosotros eso no lo tiene de ninguna otra religión ninguna corriente política ninguna ideología ninguna filosofía es propio de los cristianos salir para ir al encuentro tuyo y formar un nosotros eso marca la diferencia con lo que le gusta hacer yo yo lo marco yo que siento bien se acabó el cristiano te ha invitado a salir de ese momento porque es una dinámica de Jesús les invito que hagamos una canción de Dios un par de huellas que seguían el camino eran sus vidas y una duda constante será el Mesías la aventura de la fe les llevó hasta él un encuentro sorprendente preguntó ¿qué buscáis? maestra donde vives venid y lo veré donde vives venid y lo veré un par de huellas los camincones se acrase la noticia cuando vives Gracias por ver el video.